Este platino, ese que está dañado, es el que vamos a cortar para reemplazarlo. Entonces le vamos a hacer así, el tercero. Y lo vamos a agarrar de aquí, de otro timer ya descompuesto que no sirve. Vamos a escoger que esté más gruesa la bolita, porque como es un platino que tiene constante uso de energía, da muchos golpes y tiene que estar más resistente que los demás. Si se dan cuenta, vienen de diversos tamañitos las bolitas, que hacen contacto eléctrico. Entonces vamos a escoger el más gordito, que es este de aquí. Entonces es este el que vamos a usar. Lo vamos a cortar aquí. Vamos a usar estas piecitas que van conectadas a unos postecitos de este tipo, para poder unir las dos. Así tienen que quedar. Esta piecita la quité a un motor que ya no sirve de una secadora. Entonces, tendría que quedar así. Entonces, ahora la vamos a tratar de alinearla bien y ponerle unos puntos de soldadura de plomo aquí. Ya después las enderezamos para que quede lista para ponerla. Ya le pusimos la abrazadera y la pieza que vamos a reemplazar. Ya la cortamos. Y la vamos a soldar. Le ponemos un poquito de pasta. Y ahí soldamos esa pieza. Soldamos esta. Soldamos esta. Aquí. Acá se ve la marca. Y soldamos esta. Son las tres partes que tenía el reloj que estaba dañado. Estas son las piecitas que tuvimos que reemplazar. Todas las cortamos y todas las cambiamos y las soldamos. Ahí está. Ahora nomás hay que armarlo. Hay que tener cuidado antes de armarlo, de lijarle. Los platinos. Que queden limpios. Hay que hacer un buen contacto. Todos. Una lija de 500 o 600. Cuando se ensamblan estas dos piezas. Hay que checar que este quede debajo de. Debajo de este arco. Y que estos queden parejos. Porque estos detalles son los que a veces hacen que las cosas no trabajen bien. Estos detalles. Entonces. Que este latino quede debajo. Ahí no sé si se alcanza a ver bien. Pero eso es lo que quiero enfatizar. Que quede abajo. Y esta línea. Que quede parejo todo. Bueno. Ahí está. Bueno. Ambonado con esa parte. Y igual esta piececita. Tiene que entrar aquí. Y ahí queda lo demás arriba. Ahí está. Entonces. Lo muestro para que. Se vea bien como debe de quedar. Lo muestro a detalle. Ahí. Ok. Y estas piezas pues nunca perderlas. Porque son las que. Van a hacer contacto. Hay que. Que entren bien. Porque. Estas patitas. Atraviesan. Y hacen contacto. De energía. Para que trabaje la. Lavadora. Que entre bien. Quede bien ajustado. Para que. Haga contacto. Entonces. Siempre que desarmen. Tenga cuidado. De ver como están estos.